Bueno y tenemos nuestro pavito y te voy a dar algunos tips súper importantes cuando de pavo se trata y es uno la ley de oro es tener el pavo bien descongelado y bien seco así es así que yo lo descongelé lo puedes dejar un día anterior y mira está súper suavecito pero un poquito húmedo y lo que voy a hacer es comenzar a secarlo de esta manera todo completito por dentro y por fuera para luego comenzar con la combinación de los ingredientes que ya en un ratito te los voy a dar así que secamos el pavito de esta manera mira así por todos lados con cariño siempre este pavito aproximadamente pesa como 20 libras entre 18 y 20 libras y es importante saber porque le vamos a poner basado en el peso es cuánto tiempo lo vamos a poner en el horno y también basado en el peso es la cantidad de los ingredientes que vamos a necesitar para aderezarlo y que quede todo bien uniforme y sabroso así que yo voy a seguir secando mi pavo y ya se siente ese ambiente de acción de gracias pero aunque yo siempre se los he dicho anteriormente la acción de gracias personalmente es un estilo de vida imagínese tantas cosas para agradecer y ahora usted va a agradecer que le voy a compartir de mi receta este riquísimo pavito criollo así que sin más preámbulos vámonos ya con los ingredientes y para este pavito que tiene aproximadamente entre 18 y 20 libras le vamos a poner dos barritas de mantequilla 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 sin sal dos barritas usted encuentra cualquier tienda ya sabe y vaya apuntando tenemos también por acá tenemos nuestro ají panca el ají panca peruano lo puede encontrar en cualquier tienda latina acá en el área metropolitana así que le hemos puesto aproximadamente cuatro cucharitas pequeñas como de té que son como dos operas para esta cantidad por acá tenemos nuestra pimientita negra que también aproximadamente es como una cuchara y media como les digo aproximadamente porque depende del tamaño de la ave que en este caso el pavo que usted va a usar tenemos nuestra sal rosa infaltable nuestra sal rosada y la cantidad varía porque hay gente que le gusta un poquito con más sal otras con menos pero también usted proporcionalmente yo le he puesto dos cucharas operas de sal quizá un poquito más y recuerda también que si vas a añadir como yo un condimento que le dé un tipo de color pues el condimento puede ser pimiento para aplicar lo que sea considera por eso la sal no proporcionalmente para que no te quede muy suyo y todo es algo por acá en esta ocasión aunque usted conocen que yo siempre tengo mi ajo natural molido en esta ocasión lo voy a hacer en polvo y todo tiene un porqué y es este tipo no de aderezo para el pavo que vamos a cambiar así que hay que estar open para todo no porque no tenga porque siempre lo tengo ahí en la refri mi ajito fresquito condimento no un condimento para que le dé un saborcito este es un condimento peruano y nuestro riquísimo que me encanta también bastante el comino así que estos nada más son los ingredientes el aderezo que vamos a usar luego paulatinamente les voy a dar a otras otras indicaciones acerca de la base donde vamos a poner el pavo que va a ser con algunos vegetales que usted tenga en su refrigeradora no tiene ni que comprar ahí lo va a tener y lo va a usar para que el pavo no tenga contacto con la no la fuente no se pegue en la piel cita y todo eso ya lo voy a explicar así que qué le parece si ya nos vamos ahorita para mezclarlo está esta masa esa está esta preparación y comenzar ya a masajear el pavito pavito criollo para estas épocas de los holidays vamos a hacerlo y comenzamos poniendo nuestra mantequilla en nuestro bol de preparación de esta manera y luego voy a añadirle como le dijera una 2 3 y 4 bueno y acá un poquito más bien para no desperdiciar ya saben que este ajipanca lo pueden encontrar en las tiendas acá locales en el dmv ice tenemos también hay mira bueno por acá tengo otra cucharita me encantan las cucharitas porque uno puede más fácil tú sabes echar vamos a echarle mira una 2 3 y 4 como les dije pequeñas 4 de nuestra querida pimientita luego vamos con la sal también pequeña 1 2 3 y 4 vamos a poner la sal por aquí nuestro condimento que puede ser pimiento paprika cibarita lo que usted quiera 1 y 4 6 yo le estoy compartiendo mi receta tal cual como yo la hago y como a la gente le encanta nuestro miren que tenemos acá nuestro ajito 1 2 3 y 4 3 y 4 y vamos a ponerle el aderezo si le vamos a poner solamente 2 cualquier tipo de aderezo que le dé sabor y nuestro riquísimo acá tenemos comino no vamos a ponerle 1 2 1 2 3 y 4 y 4 citó ahí está mira y ahora sí a envolver y miren esto que yo bueno ustedes ya lo miren me encantó miren y usted irá pero mira qué bien se acoplaron todos los ingredientes claro la mantequilla recuerde temperatura ambiente y ahora la parte que más me gusta masajear este delicioso y tiernito pavo así que mira una de las cosas bien importantes en el pavo y ahora nos va a tener plus en el pavo y ahora para básicamente para que la parte de la pechuga el pecho esté jugosito y bien aderezado es levantar levantar de esta manera la piel mira no y poder llegar hasta aquí con el aderezo mira acá este lado acá también ya lo he manipulado de esta manera ahora usted que tiene que tener paciencia y ya después de haber levantado en esta parte del pechito vamos a empezar ya mismo a poner el aderezo bueno y tú has visto todo el proceso meticuloso para poder completar este rico pavito todas 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 las esquinas todas las curvas con este rico aderezo ahora también has visto mira le puse un poquito vamos a hacer una camita de todos los vegetales que tú tengas en tu refrigeradora te lo digo así porque no quiero que compres nada en especial entonces yo le puse de todo un poquito zanahoria este el celer y el no el onion se la cebolla el apio y todo entonces lo que vamos a hacer voy a levantar a este baby lo voy a levantar un poquito aunque está bien pesadito y le voy a echar así las verduras que van a formar como una camita voy a voltearlo para que tú veas de esta manera para ponerle al otro lado porque solamente me puse un guante pero voy a agarrar de acá vamos a ver vamos a agarrarlo de aquí vamos a ayudarnos con este palito acá y le hacemos la camita de esta manera y ponemos al baby mira ya más o menos está proporcional ahora voy a a ponerle voy a poner un poquito un toque que me encanta y es el vino blanco tengo acá un poquito de vino blanco y se lo vamos a agregar mira de esta manera así 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 y también si tenemos y voy a traer es opcional pero si tú quieres le puedes poner tomillo puedes ponerle algunas hierbas yo voy a traer ahora porque me olvidé voy a traerle las hojitas de laurel voy a ponerle unas hojitas de laurel y nos vamos ya a la primera primera hora y media al horno depende de tu horno como siempre digo 350 grados esto va a estar aproximadamente como entre tres horas y tres horas y media pero nosotros nos vamos a ver después de una hora hora y media porque tenemos que chequearlo bañarlo un poquito hidratarlo etcétera etcétera así que ya vas a ver lo que sigue ya sabes la hierba si tiene lo vamos a cubrir ahorita y lo llevamos al hornito ya bueno y este pavito ya quedó así bien doradito como le gusta acá en mi casa y nosotros ya vamos a cortarlo miren y espero que les haya gustado este pavito miren qué rico pueden acompañarlo con un rico puré con un rico arroz y como lo vieron se simplemente con ingredientes latinos con el sabor hispano que nos tanto nos caracteriza así que espero que les haya gustado esta receta de nuestro pavo criollo lo puedes acompañar con arroz o con cualquier tipo de puré ya sabes celebraciones o holidays pues el pavito criollo siempre va a caer bien así que bueno yo me despido de ustedes espero que les haya gustado nuevamente y nosotros nos vemos hasta la próxima recordando siempre 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 que en la cocina no sólo se cocina buen apetito no 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 Gracias por ver el video.